Así es, este fin de semana los residentes de varias ciudades europeas comenzaron a salir de sus hogares y este lunes los dos países más afectados en el continente están tomando pasos para reabrir su economía. Tras más de siete semanas de medidas estrictas de cuarentena, algunos negocios en España comenzaron a abrir sus puertas. En Madrid, muchos residentes salieron de sus hogares con tapabocas para tomarse un café e incluso ir a citas en salones de belleza y de uñas. No es lo mismo, no es como siempre, vamos, y complejo porque, bueno, tenemos que desinfectar mucho más de lo que hacíamos antes y bueno, pero deseando volver. Nos apetece que en el barrio ya empiecen a abrir comercios, aunque sea con muchas dificultades, pero ya tenemos ganas que vuelva a la normalidad, la verdad, y a trabajar, que es lo que tenemos que hacer. Es la primera fase de un plan de tres etapas para reabrir la economía nacional, después que las estrictas medidas de distanciamiento social resultaran en una reducción considerable en el número de casos. Este lunes también volvió a operar el sistema de transporte público y oficiales de la Guardia Civil repartieron alrededor de seis millones de mascarillas para los transeúntes. Yo no salgo sin ellas desde el primer momento. De igual forma, en Italia reabrieron las estaciones de tren y poco a poco comenzaron a llegar pasajeros, bajo la mirada de oficiales que enfatizan las reglas de distanciamiento social. Puede estar casi 60 días en casa, se siente bien. Yo me siento segura, siempre tomando medidas. Hay que tomar medidas porque es bien para uno. Más de cuatro millones de personas pudieron regresar a sus lugares de empleo, los cuales deben cumplir con un protocolo estricto de limpieza y medidas de seguridad. También reabrieron los cementerios y muchos italianos aprovecharon la oportunidad para visitar las tumbas de sus seres queridos que perdieron la batalla con el virus y dejarles flores por primera vez. Hasta la fecha, el coronavirus ha dejado sin vida a cerca de 29 mil personas en ese país y las autoridades esperan ver un aumento de casos con la reapertura de la economía. Andrea Cruz, Telemundo.